¡Aquete el Néstor! Hola chicos, somos Mastá, el día de hoy Estamos muy muy bien, el día de hoy somos Tony Natski Somos Patete ¡Está dura Ignacio! ¡Por fin tengo la esquina! ¡Sí! ¡Por fin! Bueno, por fin tienes la esquina Ignacio Entonces, vamos a jugar Un jugador que me metan Entonces, vamos Toma esta Este video Yo te he partido esto, entonces vamos allá ¡Toma! 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 No, no, no. No, no, no. Me caí, me caí. Ayida. Ayida. ¡Aaay! Estoy hater. Estoy hater. ¡Espérame, tío! Voy a buscar algo para estos dedos y el video tienen. Que no esté tonta para estos dedos. Me voy a tejer tientos, porque me voy a tejer algo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rafa, no, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes? Yo tengo la esquina de patentes, ¿por qué? Y sabidito, la esquina de patentes te puede utilizar el falla y el arón y el terro. Bueno, tú a ti, ¿verdad? 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 Apúrate a dejar la... Apúrate a dejar la... Apúrate a dejar la falla, ¿por qué? Por los siguientes patentes, ¿verdad? Tienes... Y te da todos los agentes. Primero, cuando... Bueno, diez partidas te da... Eh... Juntos latos. Y cuando fue la... Te da... Y después... Cuando fue lo más, más, más... Te la repito... Y también te da la botina... Y al final... Te da... La esquina de patentes. Ustedes... Ustedes... El... El 11 de julio... Termina... Esto... Y no va a estar esto. Entonces, apúrate... Para tener el cine patentes... El 11 de julio... Que estaba en un... Y no va a poder... Tener el cine... Si no lo tenía. ¿Qué día? ¿Qué día? Ah... El 11 de julio... Que estaba... Para tener patentes... Entonces... Apúrate a... Tener el cine... Para ir... Y también tener el cine... Pues no hay... Lo... Lo esperamos... No, tío... Y yo... Lo esperamos... Tener el cine... Bueno, tío... Después de decir esto... Vamos a continuar... A curar... Veniendo... No te vamos... 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 Vamos... Y tal... No te vamos... No te vamos... Ok... Ya vuelvo... Ya te fue... No... 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 Te quiere ir... Está al izquierdo... Y ve allá abajo... Oye, Javier, ¿no tienes un novio que pueda organizarte? Toma, toma, toma. Están primero y nace otro voloso, este termo. Me todo está porque es bueno y tolito. Me todo está porque es bueno y tolito. Jajajaja. Esperame este tolito. ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuál? Bueno, Tito, como estoy hasta de tolito, me voy a enseñar a caras. Porque tengo unos nuevos lentes que estoy para hija. También tengo iPhone, mira. ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo iPhone porque te lo voy a enseñar a estos. ¿Cuál dente tengo? Estos dente tengo, estos son de iPhone. Entonces, esto es bonito. Mi mano no va a estar dentro, no me importa. ¿Qué pasa? Bueno, vamos, antes. No, ¿qué pasa? ¡Listo! Listo. Si yo me voy a traer nada, termina de video. Si yo me voy a traer nada, termina de video. ¿A ver qué te vas a comer, hermano? Entonces, ok, ahí está. ¡No, no, 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 no! ¡Noooooo! ¡Me morí! ¡Bueno, chicos! Vamos a diseñarse hoy para morir. Si, de serio, terminó el video porque ahí no se me meten. Lo es dinero. ¡Teniendo! ¡Termináis el video! ¡Dale un super like! ¡Y suscríbete a este canal! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Chao! ¡Y pues! ¡Ustedes son turetes! ¡Y nos vemos hasta la próxima! ¡Chao! ¡Y pues! ¡Soy amigo de amigos! ¿Toma está amigo? ¡Ah, usted! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Chao! ¡Y pues! ¡No se enoje! ¡Ja, ja, ja! ¡Atao! ¡Toma! ¡A ti termina el video! ¡Toma baile! ¡No se enoje! ¡Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye! ¡No it took some time to survive you! ¡I'm better on the other side! ¡I'm a savage! ¡Classy! ¡Bougie! ¡Ratchet! ¡Sassy! ¡Moody! ¡Nasty! ¡Acting! ¡Stupid! ¡No! ¡No!